Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Vamos con televisiones, hoy toca echarle un poquito el vistazo a estas nuevas E7 series de Hisense Ya sabéis que además es la tele oficial del Mundial de Qatar Madre mía, el Mundial de Qatar que está a la vuelta de la esquina Al igual que lo está esta review que tenemos preparada en la que vamos a repasar Pues lo más relevante de este televisor, que a mí personalmente me ha convencido bastante Pero no me quiero adelantar ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Quién gana el Mundial? El Mundial de Qatar, creo que Francia tiene bastantes papeletas Bueno, Mbappé, el Madrid, no, 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 no El Mundial lo gana, lo vemos después de la intro Venga pues arrancamos con este análisis de esta televisión de Hisense Como decimos, televisión oficial del Mundial de Qatar Que es en el mes de noviembre, así que para ese mes ya te tienes que ir gestionando tu salón Entonces, vamos con esta televisión que tenéis disponible en cuatro tamaños diferentes En 43 pulgadas, en 50, en 55 y hasta una opción de 65 pulgadas Con un diseño, Antonio, bastante clásico, modernito, bien Sí, bueno, me parece un poco contradictorioso de clásico pero moderno Pero creo que ambas encajan en esta serie E7 de Hisense En este caso concreto nosotros tenemos el modelo de 43 pulgadas Y obviamente vamos a contar con un televisor bastante grande De hecho tiene unas dimensiones de 96 centímetros por 22 de profundo y 61 de alto Os preguntaréis, ¿22 de profundo? Bueno, a esta dimensión en concreto nos referimos con las peanas Que en este caso son dos patitas que tiene a cada lado Y oye, son bastante estables Sí, bastante estables No nos permiten un girar, digamos, la televisión Pero vamos, sin ningún problema Es algo habitual que vemos en este tipo de televisiones Y luego sí que hay que mencionar esos biseles, ¿no? Que son bastante finitos, la verdad En la parte superior y en los laterales La parte inferior queda un poquito más grueso Que ya vemos ahí el logotipo de la marca Y el receptor para los infrarrojos del mando a distancia Que luego os hablaremos un poquito También comentaros que es compatible con los soportes de VESA Que en este caso es el estándar Y son 200 por 300 milímetros Así que si la quieres colgar Esto lo tienes que tener en cuenta Totalmente Y ahora sí, vamos al mando, ¿no? Eso te iba a decir Que tenemos un mando de dimensiones Bueno, bastante estándar en el mercado Fabricado en plástico Que va por infrarrojos en este caso Y que tiene, pues, diferentes accesos directos Que nos van a hacer la navegación por el sistema De manera más cómoda Pues oye, tenemos acceso directo a Netflix A Prime Video A Movistar Plus A YouTube Y además luego podemos configurar diferentes opciones Efectivamente En líneas generales En el apartado estético Es una tele que os va a cuadrar a todos Es una tele que encaja en cualquier salón Y es una tele que en ese sentido Pues, hombre Ni bien ni mal, ¿no? O sea, yo creo que es una tele Más que correcta para todo ello Sí, totalmente, Antonio Y vamos a hablar también de la conectividad Que la tenemos ubicada En la parte trasera de la televisión En una ligera protuberancia, ¿no? Que sale de la espalda Y en este caso Pues tenemos buena conectividad, ¿eh? Tenemos tres puertos HDMI 2.0 Tenemos dos puertos USB Tenemos salida óptica, evidentemente Tenemos también conexión Wi-Fi Tenemos entrada por componentes Bluetooth 5.2 Cable Ethernet Un poco lo esperado Quizás se le podía echar de menos Un puertito más a HDMI Pero bueno Yo creo que con tres Es más que suficiente No, yo creo que en líneas generales Con esto vas a poder conectarlo A cualquier cacharro Es decir, a una consola A un ordenador Lo puedes conectar pues A una barra de sonido Y luego además pues Las típicas conectividades de red Pues para que puedas aprovechar Al máximo Todos los típicos y clásicos Servicios de streaming Totalmente Y ahora vamos a cosas Importantes de verdad ¿Qué es en una tele lo más importante? El panel La pantalla Esto es la verdadera clave Y a ver cómo se ve Porque son televisiones De Hisens en este caso Resolución 4K ¿Vale? Estamos hablando de UHD Como resolución En este caso en concreto Tenemos 3.840 píxeles Por 2.161 Además hay que decir Que la tecnología De este panel Es Quantum Dot ¿Vale? Que ya sabéis que bueno Trata los píxeles De una manera más concreta Más específica Lo que nos da Mejores niveles de contraste Brillo, etcétera, etcétera Sí, efectivamente A esto se le complementa Con un panel retroiluminado De LED Y con esto se consigue Pues esa experiencia De visualización Que a nosotros Nos ha convencido bastante De hecho el tema De los ángulos Por ejemplo Para que os hagáis una idea Son 178 grados Lo que ofrece Y también es compatible Con el tema de Dolby Vision HDR También con el HDR10 Plus Y también comentaros Un brillo máximo De 250 nits Sí, por último Tenemos una profundidad De bits del panel En este caso De 8 bits Y en líneas generales Os podemos decir Que la pantalla Se ve bien Se ve un panel De calidad Se ve un panel Que oye Vais a poder disfrutar De esos partidos Del mundial Sin ningún tipo De problema Y oye Esta resolución 4K Estás tú muy Con el tema del mundial Es que Yo ya Digo La tele oficial del mundial Y a mí ya se me ha despertado El gen El gen fútbol O sea Estoy ya con las ganas Estoy ya Me veo ahí Con el botellín Con todos mis respetos Con el botellín Con la cervecita Colocado ahí Antonio Y los regalos de navidad Sí Ahí va a estar Ahí va a estar Ahí va a estar Toda esta cuestión Bueno Lo dicho El tema del panel Un panel Con el que vas a poder disfrutar De cualquier contenido Nosotros hemos estado viendo Pues desde películas Un poquito más oscuras Que no sé Qué le pasa a la gente Con meter todo aquí Negros por todos lados A cosas un poquito Más alegres Y yo creo que la experiencia Ha sido positiva En cualquiera de esos entornos No sé si tú Has visto alguna cosa así Que te haya gustado más En ese sentido La verdad que Suscribo las palabras De Antonio Buen panel Y vamos a hablar también Del otro apartado importante Que suele ser el del audio ¿Vale? En este caso Tenemos altavoces En la parte trasera del televisor Compatibles con DTS Virtual X Con NICAM Con A2 Stereo Con Dolby Audio Y también DTS ¿Vale? Ya sabéis que son diferentes Estándares ¿No? Y certificaciones de audio Y la verdad es que la tele Se oye bien Se oye correcta No es Digamos súper recomendable Subirlo a volúmenes máximos Porque te vas a quedar sordo Y porque hombre Ahí ya se ve un poquito La distorsión ¿No? Pero en volúmenes medios La verdad que se escucha decente Sí Vamos a ver Si eres una persona normal Y ves la tele de forma normal Te va a encajar perfectamente ¿No? O sea Mientras no busques Que esté la orquesta Filarmónica de Berlín Aquí a tu lado Poniendo un concierto Creo que salvo Esa situación en concreto El resto también La resuelve bastante bien Y con esto Yo creo que llegamos ya Al apartado más técnicos Que es el corazón De esta televisión como tal Y comentaros Que lleva un procesador De cuatro núcleos De Mediatek 9602 Un procesador Que se desenvuelve Bastante bien Para el uso que le hemos dado Sí Yo creo que aquí Hemos dejado esta parte Para el final Porque es un poco El rendimiento Y la experiencia de usuario ¿No? Ya no solo es El procesador por sí mismo Sino el procesador Más el sistema operativo Porque ojo Aquí tenemos Un sistema operativo De la marca De Hisense En este caso Se llama VidaOS Que es un sistema operativo Que tiene un nombre muy bonito Que parece de ¿Quiénes son los ticos? ¿No? Los de Pura Vida Los costarricenses Costarricenses Sí señor Pues Pura Vida Este es el nombre Del sistema operativo Se llama Vida ¿Vale? Y es un sistema operativo Que no es Android No es otros Es Vida ¿Vale? VidaOS Entonces Es un sistema Que se maneja bastante bien Que tenemos Bueno pues como una Bueno una interfaz Muy habitual ¿No Antonio? Contenido De diferentes plataformas De streaming Tenemos las aplicaciones De streaming Conocidas por todo el mundo O sea está Netflix Está Disney Plus Está HBO Max Está Apple TV Están todas Antonio a mí Yo no me falta nada Sí la verdad Que es la interfaz clásica En la que ves Varios carruseles En la parte superior Intermedia Inferior Y vas navegando En cada uno de estos contenidos Además de integrar Todos esos canales Que os comentaba Miguel Pues tiene aplicaciones Que son bastante curiosas ¿No? Pues hay un navegador web Hay juegos integrados Hay contenido Hay contenido gratuito En ese sentido Pues también nos pasa Un poco igual Que con el resto Del televisor Que oye Bastante bien Nada que eches en falta Y si echas algo en falta Pues sinceramente A mí no se me ocurre Que podría ser Detallitos que tiene también Como un modo juego Para que podamos activar En la televisión Cuando vayamos a disfrutar De un videojuego Pues bueno Intentará mejorar La tasa de frames En este caso Igual que un modo deporte Que también hará un poquito Lo mismo Que tengamos la sensación Para el mundial Para el mundial Efectivamente De que el golazo Que va a marcar Pedri No Mbappé no Mbappé va a marcar Un conjunto golazos Pedri de chilena De chilena Desde el centro del campo No se si va a pasar Si Pedri Pues lo vas a ver ahí Bien visto Como tiene que ser Y por supuesto La compatibilidad Con los diferentes asistentes de voz Tenemos Alexa Tenemos Google En este caso Y también El asistente propio Del sistema operativo VidaOS Si Además con estos asistentes Pues vas a poder hacer Las típicas tareas Que hacen que estés Un poco más cerca Del futuro Tu le dices ahí A tu televisor Oye ponme esta serie Y de repente Te lo hace Y en líneas generales Poco más Vale Esto es un poco El resumen de esta televisión Una televisión Correcta Que tenéis en diferentes tamaños Y que puede ser una buena opción Sobre todo Porque vale poco dinero Amigos Entonces Antonio Dinos por favor El precio de los modelos Que tenemos aquí disponibles 43, 50 y 55 Efectivamente Pues mira Con el de 43 Partimos de un precio De 449 euros Vale Luego si te quieres ir A la de 50 pulgadas Son 50 euritos más O sea esto es fácil de recordar Te vas a 499 Y por último Si te quieres dar el capricho Y poner una tela así Ya contundente en tu salón Por 549 euros Tienes la tela de 55 pulgadas Ahora Deciros Claro Ahora El golazo El golazo viene ahora El golazo es que Hisense tiene una oferta especial Vale Que encontraréis toda la información Aquí debajo en la descripción Pero vamos Básicamente Por ejemplo El modelo de 43 pulgadas Se quedarían 399 449 449 para el modelo De 50 pulgadas Y 499 Para el de 55 Como veis Son precios Bastante competitivos Yo creo que puede ser Una buena alternativa Como tele Para el mundial Y poco más Que añadir Antonio No la verdad Que creemos Que es una tele Que os va a gustar mucho Si la probáis Si tenéis cualquier historia O como siempre Ya sabéis que tenéis Aquí abajo Los comentarios Y también El tema de las redes sociales Y con esto Pues terminamos Este vídeo Así que ¿Quieres añadir algo más Aparte del tema Del mundial Por favor Nada más Golazo de Pedri Golazo de Pedri Por la escuadra Que vaya bien Nos vemos mañana Chao, chao